¡Suscríbete al canal! Vamos a ver los comentarios que nos dejaron Hay 14 personas que la quieren Así es Entonces vamos a tirar un dado de 20 caras Si sale del 1 al 14 Pues respectivamente ya tenemos la lista De quien va a ser Pero si queda del 15 al 20 Pues volvemos a tirar el dado ¿No? Así es, porque no vamos a hacer como una cuenta Así como un... O nomás me la gané yo mismo Así como el meme de Spiderman Sí, sí, sí Y bueno, tenemos en primer lugar A Alan A Que fue el primero que nos escribió Luego en el número 2 tenemos a Danilo Y ya En el número 3 tenemos a Yerka Juvenal Miranda Salinas Correcto Número 4 Axel Antonio Tenorio Parra Ayán Tapia Es el número 5 Sí El número 6 Jorge Manuel García Luna Ajá Sí Número 7 Lil Nostalgia Lil Lil Nostalgia Lil Nostalgia Lil Nostalgia Ajá Lil Sánchez Barrera también Es el número 8 Sí Big Moja Número 9 Ray Cox Danny Shi Ok Sí El número 10 Shi Sí Esta es una Shi en japonés Ah, mira tú No, no, no Ok, Miguel Vargas, ¿no? Que no tiene una Shi Pero es Miguel Vargas El 11 El 12 Sergio Moreno Así es El número 13 Agustín Cano Agustín Cano Y el número 14 Uno que no pensábamos que iba Es correcto Tenemos el honor de tenerlo en estos comentarios Ah, sí El Capitán América El Capitán América El mejor amigo de los niños en hospitales Así es El Capitán América está con nosotros Entonces, bueno Pues esto es sencillo Todos ellos dieron like al video Todos ellos comentaron que querían la cuenta Y todos ellos usaron el hashtag Yo también soy leyenda Z O también soy leyenda Z Yo, 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 yo ¿Sabes qué pienso? ¿Qué piensas? Nada, güey No, estaba pensando ahorita Igual Y podemos cambiarle Que Pidemos Como que sea como torneo Que Los cuatro primeros pasen a la siguiente ronda Y luego ponemos Del 1 al 5 es este güey Del 6 al 10 es este güey Del 11 al 15 es este güey Y del 16 al 20 es este güey ¿Te late? ¿Los primeros cuatro pasan Hace cuatro solamente? Pues, sí U ocho ¿Cuántos son? No, es que va a ser un desmadre Pero Cuatro Cuatro Muy bien, muchachos Este acaba de cambiar Aquí porque Es correcto Es correcto Como digo Las reglas cambian Y se acaba de ocurrir Una gran idea Entonces De estas 14 personas Vamos a tirar el lado cuatro veces Se van a elegir a cuatro finalistas Dentro de esos cuatro finalistas Te escoge uno Saldrá uno de ellos ¿Correcto? Sí A ver, venga Ok, niños ¿Les parece correcto? Y si no, pues, perdón Sí Muy bien A alguno de ustedes De la cuenta Se le da perdón Perdón en verdad Vas, dale Ok Primer tiro 17 Sí, repite Vamos a hacer esto Al parecer Tira como en día Nueve Nueve Big Moja Big Moja Big Moja Ok, tú llévate esto Sí, yo tiro los últimos dos Si quieres Nos faltan Big Moja Va, Big Moja Va, pasa A la semifinal Digámoslo así A la final Otra vez No mames Ese cabrón Oye, ¿por qué no te va así en D&D, güey? ¿Qué pedo? No, pues Tú, 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 tú 16 Va, ya está Se repite A huevo Dos Dos Danilo Danilo Sí Sí, sí, sí No, pues, es que tienes que grabar Entonces, yo me cruzo Yo me cruzo No te preocupes Yo tiro mal siempre Cinco Ian Tapia Ian Tapia Y por último, muchachos Es el último finalista Yo se la quiero dar, güey Aquí en el Capitán América, güey Casi 17 otra vez Puta madre, ese güey ya ganó, güey No existe 9 otra vez 9 Ya, sí Mi puta madre 16 No hay otra vez Está cargadísimo tu dado Van los mismos tiros, güey 17 Espero que ustedes se diviertan tanto como nosotros 17 Verga, güey Verga Verga 14 El Capitán América, en efecto, güey Muy bien Después de todos estos intentos, se logró algo Correcto Entonces, muchachos La siguiente fase Bueno, la última Me ponemos tiros de 4 Va a ser Danilo Que va a ser del 1 al 5 Luego, Ian Tapia Del 6 al 10 Vean cómo es zurdo Sí, vean Vean cómo soy zurdo Del 11 al 15 Va a ser Bugmoda Big Moja Big Moja Esa madre Y bueno No, no, no No el Avenger Creo que Alguien me dice que va a ganar el Capitán América No, yo Sí Porque ha tirado un chico de veces a Madrid 17 Nada más Dale uno de prueba A ver qué sale Esto va a ser de prueba De prueba De prueba De prueba 6 6 Hubiera ganado Ian Tapia Sí Perdón Ahora va el nuevo Ahora va el bueno A ver Vamos a ver Tan, 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 tan Soprenle, sóprenle, muchachos Y en efecto La ganó el Capitán América, muchachos 17 fue el número de la suerte Correcto Capitán América Va a ganar esa cuenta Muchas felicidades Es el momento de ir a A comprar Un boleto de melátero Así con el número 17 Pero bueno Muchas felicidades Capitán América Capitán América Te vamos a dar la cuenta Entonces nos vamos a A estar en contacto Nos vamos a ir Estar en contacto con él Y pues les enseñaremos Ya que demos la cuenta En otro video Pero bueno Muchas felicidades Para la siguiente ocasión Haremos alguna otra cuenta En su momento Sí Y este Y también la daremos Y bueno Sortaremos el Capitán América Ya se puede ganar una segunda Entonces Hazte otro tutorial de YouTube Y danos un suscriptor más Pero bueno muchachos Esperemos que les haya gustado Este También Este cambio de dinámica Creo que este Tenía un presentimiento Se la va a dar a su amigo De cumpleaños Pero bueno Puede ser Esperemos que les haya gustado Este video Y muchas felicidades De nuevo Capitán No se les olvide Comentar Suscribirse Compartir Compartir Y darle like Muchachos Síganos en redes sociales También En Instagram particularmente Sí Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Superheroes Y行くぞ Yめの Kakuho Zéto Superdramon Ball Heroes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina